Hola a todos, hoy vamos a hacer unas tortitas de ayote tierno. Ahorita les doy el paso a paso. Primero le quitamos lo que es las orillitas. Lo partimos en cuatro para poder rallarlo. Cuando vemos que está así, le vamos a agregar un poquito de sal. Esto es para que suelte todo el agua que tiene. Y así seguimos rallando hasta terminar de rallar todo el ayote. Lo integramos bien para que la sal penetre en todo lado. Después lo dejamos ahí y ahora lo escurrimos. Lo vamos a apretar bien para escurrirlo bien, para que suelte todo el agua que tenga. Para esto vamos a ocupar dos huevos. Vamos a separar la yema de la clara. Vamos a ocupar como cinco cucharadas de harina. Media cucharadita de roya, lo polvo de hornear. Un cuarto cucharadita de orégano, de perejil, perdón. Y un cuarto cucharadita de ajo molido. Ahora vamos a batir bien, bien las claras para hacerlo punto nieve. Batimos bien. Hacerlo punto nieve. Agregamos las yemas. Y seguimos batiendo. Y seguimos batiendo. Agregamos el roya. El perejil y el ajo en polvo. Aquí ya quedó bastante escurrido, vean el caldito del ayote. Entonces lo que vamos a hacer es ir poniendo por poquito la harina. Si ocupan más, pueden agregar más. Vamos a ir por poquitos. Que quede bien, bien. Ahora agregamos un poquito de ayote. Y queso. Pueden poner el queso que gusten. Y queso. Y queso. Bueno, aquí está listo ya. Ahora vamos a freír las tortitas. Ponemos a fuego bajo, medio bajo, para que se cocinen bien. No queden crudas. Se las hacen del tamaño que gusten. Se las hacen del tamaño que gusten. El ayote no tiene que estar cocinado. Y como es tan delgadito, él se va a cocinar. Son recetas sencillas, pero que sacan del apuro y que son muy ricas. Poquito aceite, no mucho. No. Son fáciles de manipular Son delgaditas Se hacen delgaditas para que se puedan cocinar bien Aquí están terminadas Espero les guste la receta Tortas de ayote tierno Gracias, suscríbanse a mi canal Muchas gracias